Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a LionBoolAcademy. Mi nombre es Eric Muñoz y hoy vamos a hacer un video sobre ETFs. Y nos vamos a concentrar en el ETF de la plata, Silver. Es un ETF que considero bastante interesante para hacer inversiones. Pues vamos a empezar a estudiarlo. Primera cosa, a ver que nos hace una publicidad de Brave Rewards y además de Toro. Bueno, vamos a empezar con el Silver. Vale, cerrar dos páginas. Empecemos. La plata. ¿Y por qué es interesante utilizarla en el Toro? Si nosotros queremos comprar plata, Silver, y queremos invertir con ella, es una materia prima bastante importante, una commodity que se utiliza mucho. Son metales preciosos y se puede hacer bastante cosa con trading intradiario en 30 minutos o con trading, hacer swing trading. Está muy pero que muy bien la plata. Se puede utilizar bastante bien. El único problema que tenemos en eToro es que si queremos comprar en apalancamiento 10, nos sale por 200 dólares una operación mínima. O si queremos en X1, sin apalancamiento, nos sale por 2000 dólares cada operación. Y encima tendríamos unos gastos bastante, bastante elevados diariamente para mi gusto. Y en X10, pues incluso son más bajos los gastos, como podéis ver, son lo mismo que si tuviera 2000 en X1, pero yo los considero un pelín elevados personalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder invertirnos también en este tipo de activo, pero sin gastar nada en comisión y abriendo una operación de 50 dólares? Pues para eso tenemos nuestro SLV, ¿vale? Sería este, ese eShareSilverTrust. Es, hace exactamente lo mismo que hace el Silver, aquí los tengo puestos los dos. La línea negra es Silver y la verde es el SLV. Como veis, son casi idénticos, tienen pequeñas anomalías, pero muy pequeñas. Y es la forma mejor de poder utilizarlo para invertir en el Silver. Yo le aconsejo de empezar a estudiárselo porque está bastante bien. Voy a introducir en el análisis semanal también el análisis del Silver. Pero en vez de utilizar el Silver en sí, o sea, la plata en sí, vamos a utilizar directamente ya SLV, ¿vale? Hoy tengo ya preparado uno, pero bueno, vamos a ver un poco el SLV a lo largo del año, a lo largo de su vida, qué tal ha estado su movimiento. Como podéis ver, es bastante estable. O sea que para hacer trading se ve bastante interesante. Pues como es bastante estable, pues las pequeñas fluctuaciones que tenga diariamente, pues son interesantes para entrar. En los holdings lo que tiene SLV, como veis, es 100% Silver. Eso es lo que tiene. Bueno, ahora tiene una noticia en aquí. No tiene dividendo, está hecho directamente, como he dicho, para hacer inversiones. Entonces, quien quiera especular en el precio de la plata del Silver, pues utiliza este ETF. Bueno, vamos a cerrar esto ya. Aquí tenemos también, en ETF TeleNews tenemos más información. Lo tienen puesto como B, que está interesante para Buy. ¿Vale? Vamos un poco a ver qué nos dice el trading central sobre eShare Silver Trust. ¿Vale? Después cada domingo lo pondré. Bueno, nos dice que actualmente todo lo que esté por encima de 16,30 son compras. Primer objetivo 17,90 y segundo objetivo 18,30. ¿Vale? Normalmente, ¿cómo utilizaríamos ahora mismo este tipo de información para nosotros entrar en la compra? Actualmente, si vamos a eShare Silver, está 16,84. O sea que está en buen punto para poder entrar. ¿Por qué? Porque está por encima de 16,30 y además lo ponemos muy cerca de su pivot point. Entonces podríamos comprar ahora cuando abra el mercado y ponerle el stop por debajo de 16,30. ¿Vale? Y así entrar a la compra. Eso sería cómo utilizar este trading central de eToro. Podríamos ganarle alrededor, es gráfico de un día, le podríamos ganar alrededor de un 10,34% de lo que hayamos invertido. ¿Vale? El mínimo para que podemos utilizar en SLV es 50 dólares. ¿Vale? Es el mínimo, 50. Ya está. Bueno, no tiene mucho más que explicarle. Lo he querido decir porque este va a ser el ETF de la semana. Me pareció interesante de mirar también no solo el oro, sino también tener un poco una posibilidad de utilizar el silver. Y yo lo aconsejo para hacer day trading, o sea, entra diario o swing trading semanal. Y eso está muy, muy bien. Así que lo aconsejo para quien le gusta hacer ese tipo que empiece a estudiárselo y ver cómo se mueve. Yo cada semana también daré la información del silver trust ETF, SLV, a través de trading central todos los domingos. ¿Vale? Si por casualidad durante la semana me sale alguna información, la publicaré también. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que explicar. Espero os haya gustado el video. Recordar, si queréis invertir en el silver, en la plata, tenéis que utilizar el ETF SLV. No pagaréis comisión y el movimiento es 99% idéntico. ¿Vale? Recordar lo. Suscribiros al canal, ¿eh? Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego, chicos!